Nayadeh está decidida. Quiere ser adoptada por su padrastro, que ha hecho hasta lo imposible por cuidarla. Su piedra de tope, el padre viola su cuerpo. Se abre la sesión, doña Nayadeh. Nayadeh, ¿su nombre está bien? Nayadeh. Nayadeh, Nayadeh. Bienvenida. ¿Cuál es su caso? Bueno, vengo a decirle a mi padre que en realidad él no es mi padre. Bueno, más que nada vengo a demostrar que la frase padre es el que cría y no el que engendra es real. Ese es mi caso. Él fue el que la engendró. Exactamente. ¿Está reconocida por él? Sí, estoy reconocida por mi padre biológico. ¿Y qué pasó con esta historia? ¿Por qué usted siente que no es su padre? Porque en realidad nunca he tenido historia con él. Si me preguntan si lo conozco, en realidad no. No tengo idea de quién es él, sé cómo se llama, he visto su cara. Pero no tengo una historia de padre e hija con él. No así con mi padrastro o mi papá para mí, que ha estado conmigo desde los cinco años. De hecho, me cambié el apellido para poder tener su apellido. ¿Tiene el apellido de su padrastro? Sí. Hoy en día mi apellido es Campano, pero antes era Suárez. ¿Su papá con su mamá fueron casados? ¿Fueron por lóbulos? ¿Qué fue lo que pasó? No, fueron parejas. Tuvieron una relación, creo, de, tiene que haber sido cinco o seis años, creo yo. ¿No fue una cosa de un día? No, no, de hecho él entendió que estuvo con nosotras hasta que yo tenía cuatro años. ¿Y desde ahí hasta hoy no lo ha visto nunca? Lo vi cuando lo demandé por pensión de alimentos, lo vi cuando hicimos la segunda mediación por aumento de pensión, y lo vi en una situación que por interés mío propio, por cerrar ciclos con él, le pedí que se juntara conmigo. O sea, lo ha visto tres veces en su vida. Sí. ¿Y dos de esas han sido en tribunales? Justamente. En mediaciones en realidad. Y esta conversación de cerrar un ciclo con él, la última conversación que tuvo fue hace cuánto tiempo? Tiene que haber sido el año 2010. ¿Hace ocho años? Cuando yo estaba en cuarto medio, sí. Hace ocho años. ¿En cuarto medio? Ajá. ¿Estabas chiquitita? Sí. Es que en realidad en el colegio me mandaron al psicólogo, no sé por qué, y la psicóloga me dijo que yo se fría de miedo al abandono, a raíz de lo que había pasado con mi papá biológico. Entonces ella me dijo que una buena idea podía haber sido juntarme con él para cerrar ciclos. Y así lo hice. Y la verdad es que sí, me resultó harto. ¿Y se le pasó el miedo al abandono? Sí, en realidad sí. No sé qué tanto miedo al abandono, porque mi papá cumplió muy bien el rol que él quiso tomar, que nadie lo obligó. Así que no sé qué tanto miedo al abandono podría haber tenido, pero me sirvió harto para cerrar ciclos con Manuel. ¿Tiene pareja usted? Sí, tengo una pareja hace once años. ¿Y le sirvió esa conversación entonces? Sí. ¿Usted cree que le sirvió? Sí. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Usted lo ubicó? ¿Lo llamó? ¿Cómo fue? Yo lo llamé por teléfono, le pedí que se juntara conmigo. La verdad es que fue un poco tragicómica esa conversación, porque, bueno, él me quería regalar un chocolate. Y mi papá, llena el campano, sabe que yo soy alérgica al chocolate. Entonces el señor no. Manuel no tiene idea que yo soy alérgica al chocolate. Entonces, así entre medio de cosas, yo soy alérgica a los ácaros, mi papá sabe que yo no puedo tener peluches. Manuel me regaló un peluche. Entonces, todas esas cosas a mí me dieron a entender que en realidad no tenía nada que cerrar con él, porque nunca se inició nada con él. No hubo nunca un proceso de papá y hija. No así con mi papá. ¿Le ha dado alguna vez alguna explicación al decirle no te fue a ver por esto? Bueno, él en ese momento me dijo que no se había acercado a mí por mi mamá y por mi abuela, en este caso la mamá de mi mamá. Porque según él la alejaron de mí, yo le dije que no me parecía justo que la es culpa era a ellas, porque él perfectamente podría ir a tribunales a pedir visitas y no lo hizo. Y las pocas veces que yo recuerdo de haber ido a la casa de sus papás, él no estaba. Entonces, considero que tampoco fue un tema de que él quisiera acercarse a mí. No hubo un esfuerzo, considero. No, para nada. Y de hecho, cuando tuvimos las mediaciones, tengo entendido que él quiso acercarse a mí, pero yo él ya no lo conocía. ¿Y cumplió alguna vez con esos pagos? Cuando lo hicimos la primera demanda, sí, cumplió relativamente bien. Si se atrasaban en algunos días, más no. Cuando yo me cambié el apellido, él no quiso seguir pagando pensión porque según él ya no correspondía. Lo que yo sé que legalmente no es así porque él sigue apareciendo en el certificado de nacimiento. Sigue siendo su padre legal. Justamente. Y de hecho, una vez yo pedí la orden de arresto, me llamó su hija diciéndome que él estaba muy enfermo y que no podía depositarme. Yo le dije que no me importaba porque mi mamá llevaba años con un tumor en el cerebro y ella igual trabajaba para mantenerme. Y que si él no pagaba, yo igual iba a seguir con la orden de arresto. Y ella me pagó la pensión durante un año. ¿Su hermana? Sí. Ni siquiera él. Entonces, digamos como que sea un padre ejemplar, al menos para mí no lo es. ¿Y hoy quiere hablar con él? En realidad lo que yo quiero es pedirle que firme algún documento en que él renuncie a mi paternidad o a su paternidad, no sé cómo se diga. Porque siento que mi papá se ha ganado el derecho de que mi certificado de nacimiento diga ayer al Campano y que salga a su RU como padre legal de Naya de Campano. Él se lo ha ganado con años, con sacrificio, con esfuerzo, con una vez que él se sacó el pan de la boca para dármelo. Él es mi papá. Y atora a su nieta y yo quiero que él esté siempre con ella y que ella sepa solamente de su tata y no de la existencia de mi mamá. ¿Cómo se llama su papá? Gerald Campano. Don Gerald. ¿Cuántos años hace que no conoce? Desde que tengo 5 años, 21 años. Toda mi vida. Toda. Y ha tenido la oportunidad de decirle todo lo que nos está contando acá. De decirle a Gerald que él es su papá. Sí, él lo sabe. Quien usted quisiera que apareciera en su certificado de nacimiento. Él lo sabe. De hecho, yo empecé con el proceso legal hace un año, en abril del año pasado. Pero desgraciadamente el registro civil dice que el caso no procede, porque yo soy mayor de 25, creo. Y porque hubo una pensión de alimento de por medio. Que la única opción es que Manuel firme el documento. Entonces... El documento de adopción. O sea, claro, que Manuel firme el papel que diga que él ya no es mi papá legal para que mi papá pueda adoptarme. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y de hecho, él está al tanto de que estoy aquí en este minuto. Y él quería venir, pero por temas laborales no pudo venir. Pero él quiere que yo venga. Y de hecho, yo insisto, siento que él merece aparecer en el papel, porque yo todo lo que soy es gracias a él. Imagínense que yo estudio pedagogía en inglés y no fue una carrera que yo escogí. Él me la escogió. Él fue a la universidad y me matriculó porque él decía que era lo que a mí me iba a gustar. Y así fue. Y me encanta mi carrera. Entonces, todo lo que soy es gracias a él. Todo. Hagamos pasar entonces a don Manuel. Su padre biológico. Bienvenido, don Manuel. Buenas noches. Hola, Nadia. Hola. Yo creo que usted ha escuchado todo lo que hemos conversado. Sí. Yo le voy a decir que voy a hacer lo que me pide ella. Como lo dije anteriormente, no puedo esconderme de lo que hice. No es un error ella. Fue un error de su madre conmigo. Y asumo lo que pasó. Lo vuelvo a decir. Lo único que nunca pasó es poder cambiar a nadie en nuestra sangre. Si algún día, ojalá que nunca pase. Si algún día necesita de mí, voy a estar ahí. El apellido da lo mismo a Nadia. Sé que tienes mucha rabia conmigo y comprendo. Es que, Manuel, cuando necesité de ti, no estuviste ahí. No estuve, en serio. Si no estuve, no estuve nadie. Tienes razón. Yo no voy a discrepar nada. Por eso escuché tranquilamente. Voy a seguir escuchándote. Tienes mucha razón. No estuve. Y no te puedo pedir perdón porque perdón significa volver atrás y tratar de reconciliar. No puedo hacer eso. Ya tú tienes tu vida. Deseo que te vaya muy bien. Solamente deciste eso. Si algún día, económicamente, nunca me he sentido bien. Nunca he estado bien. Hice lo menos posible para poder ayudarte. Es que económicamente es lo de menos porque mis papás también estuvieron mal y sin embargo nunca me faltó nada gracias a mi papá que se puso los pantalones que tú no te pusiste. Sí, tiene razón. No puedo decir nada más. Perdón. Eso. La verdad que... ¿Qué más puedo decir? Tiene razón de todo lo que dice ella. Las circunstancias de la vida me pusieron en esta meta y aquí estoy. Pero ante las cámaras y ante toda la gente le digo que si algún día internamente necesitas algo de mí, aquí voy a estar. Económicamente quizás no. Cuando yo te dije que necesitaba los libros para la carrera porque tú dijiste en mediación que cuando yo lo necesitara te avisara, ¿qué me dijiste? Tú me pediste plata de nadie. Sí, porque es para lo que te necesitaba. ¿Y tú qué me dijiste? Tú me dijiste que necesito la plata ahora porque necesito comprar el libro. Yo te dije dame el nombre de los libros y yo lo compro. Tú me dijiste que no. Te dije que no porque yo sabía que el libro no iba a llegar. ¿Y qué me dijiste? ¿Cómo lo sabías tú eso, Nadia? Me dijiste, bueno, no tenís papá. No, no te dije eso. Nadia de... Hubiera tenido una grabadora. Me hubiese encantado. Nadia no te dije eso. Bueno, bueno. Te dije dame el nombre de los libros. ¿Te acuerdas o no? Bueno. La verdad es que no vengo a discutir. Quería mirarla. Quería verla cómo tan grande está. Eso. ¿Ahora querés mirarme después que ayer me dijiste que no querés venir? No sé. No sé qué más decir. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Perdón? En eso sí estoy de acuerdo con usted. No tiene la más mínima idea de qué es lo que tiene que decir. Y esa es la parte más terrible de estas historias. ¿Cometí una falta de no haber estado con ella? No, no es una falta, no es un error. Usted tomó una decisión. ¿Y sabe qué es la pregunta que persigue a los hijos que son olvidados por sus padres? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, la dolorosa pregunta que se hacen todos los hijos que son abandonados por su padre. ¿Por qué? Y no solo eso, sino que cuando yo intentaba que él me protegiera. De hecho, su mujer una vez hasta me pegó con el paraguas y él estando ahí. ¿Perdón, Naya? Una vez, cuando estábamos en la casa de tu mamá, cuando yo tuve una discusión con Nicole, tu mujer fue y agarró mi paraguas rojo de Hello Kitty y me pegó en la cabeza. Y yo lo tomé y le volví a pegar. Y tu hermana Angélica le dijo, no te metas con la niña, y me agarró y me llevó a su pieza. Y tú estabas allí. La verdad es que no tengo nada más que decir. Porque no puedo caer en mentiras. Yo he cometido muchas faltas y ya asumo eso. Pero lo voy a estar diciendo ya. No ha asumido nada, caballero. ¿Cómo voy a hacer una mentira, Manuel, a acordarme tanto detalle de los cuatro años? Por favor. ¿En serio? ¿Te acuerdas tú de los cuatro años? Me acuerdo perfectamente de las razas que cometiste. ¿Te acuerdas tú de los cuatro años? ¿Te acuerdas cuando me regalaste los 50 pesos cuando te fuiste de la casa? No. Yo me acuerdo, po. Me acuerdo que te vi saliendo con las maletas de la casa y ni siquiera te despediste de mí. Y me diste 50 pesos para un helado, o sea. Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas cuando te llevaba al jardín igual? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, porque obviamente tenía tres años. Imposible que fuera al jardín. Si a los cuatro años ya estaba sola con mi mamá. Y de hecho mi mamá te pidió unas zapatillas para llevarme al Yacoustó, que está ahí en Maipú, cuando vivíamos acá. Cinco años. Cinco años en prequínda, Manuel, ¿en serio? Yo te vi hasta los cinco años. Oye, tu papá me regaló las zapatillas. ¿De qué me estáis hablando? No, pues. Ay, Dios mío. Supongamos que es verdad. No, no te compró las zapatillas, que usted las vio hasta los cuatro años, cinco años. ¿Importa? No, no importa. ¿Tiene alguna relevancia? No. ¿Cree que cambia las cosas? No. ¿Cree que cambia estos 21 años de abandono? No, no. Creo que hay muchas cosas que no son... Entonces, ¿qué podría una persona pensar si alguien trata de compensar 21 años de ausencia con los primeros cinco años que yo te llevaba al jardín? Sí, no, nada. 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 No, sí, estamos claros de eso. Nada. Pero es que ella tiene como un odio hacia mí porque yo no estuve ahí. Por supuesto. Pero ella no sabe por qué yo no estuve ahí. No, porque usted no lo dice. Y ella no tiene ninguna obligación de averiguarlo ni de adivinarlo. Por supuesto. Y por supuesto que debe tener rabia. ¿Qué más quiere que tenga? Nada. La verdad es que ya lo hice y ya lamentablemente... O sea, yo creo que usted en su interior cree que está dando la respuesta correcta. No. No tiene... No se está poniendo los zapatos de su hija. Escuchar a un padre es que no tengo explicación, no tengo respuesta, fue un error, perdón tampoco te puedo pedir porque no sé qué, en realidad no digo nada y no diciendo nada te dejo igual. Es que... Oye, va a ser esa la persona, usted cree, va a ser esa la persona que su hija va a llamar cuando está en una situación complicada o en una situación de riesgo. Voy a llamar a este caballero que durante 21 años me olvidó, que no sabe por qué me olvidó, que no tiene ni idea, ni quiere darme una respuesta, ni tampoco quiere hablar de todos estos 21 años de ausencia. Esa va a ser la persona que va a llamar cuando está en una situación de riesgo. No lo llamaría yo tampoco. Entonces, usted me está dando puras respuestas, señor, de la boca para afuera. Mira, y yo no puedo más que empatizar con la situación de su hija. Por supuesto. Ah, pero a nuestra psicóloga que se suma a la conversación. Pamela. Mira, hay dos temas que a mí me preocupan. Y primero, quizás, el más evidente, y es sola y exclusivamente por lo que me preocupa Nayadeh. Porque entiendo lo frustrante que es estar frente a esta persona y escuchar estas respuestas evasivas, estas respuestas que no recogen nada, que simplemente pretenden salirse de aquí con el menor daño posible. O sea, ella dice, es que tú me abandonaste, sí, es que no puede hacer eso, sí, estoy de acuerdo con todo el mundo, con todo el mundo estoy de acuerdo, pero hasta la fecha no ha hecho nada, ni hay. Y lo que yo siento que es lo que produce esto, entendiendo perfectamente lo que usted siente, produce una desazón. Es como, ni siquiera se toma la molestia de pensar una explicación, de pensar una remisión, no sé, algo, algo que no sea, no tengo nada que decir. No hay nada más. No hay nada. No hay, a ver, si bien un don Manuel no podría encontrar algún grado de arrepentimiento, ese arrepentimiento tiene que ver como más con una aceptación de la realidad. Como sí, así fue, eso es lo que pasó. Que no es un arrepentimiento real, porque, y eso es bueno explicarlo también, porque la gente cree que arrepentirse, es decir, lo siento, disculpa, se acabó. Y hasta ahí sería fácil. Hasta ahí sería fácil. Pero no, cuando uno comete un error, uno busca remediarlo de alguna manera. Uno trata de solucionar la situación, uno trata de arreglarlo de alguna manera. Y eso acá no está, porque en don Manuel solamente existe una cosa de, esta es la realidad que me tocó, así es, y le echo para adelante nomás. Así que no hay una intención más allá. Eso es súper frustrante para Nayarit. Sin embargo, es frustrante desde lo cognitivo. Me explico. Es frustrante desde lo que, desde el debería ser. Uno esperaría que el papá reaccionara de cierta manera. Emocionalmente, acá hay un papá. Nayarit lo tiene. Y no sé si puedes contarnos un poquito por qué fue que por primera vez decidiste demandar a don Manuel. Hubo una vez una situación. Mi papá estaba muy mal. Mi mamá estaba sola trabajando. Mi mamá estaba haciendo bololos. Y había solo un pan en la mesa. Mi mamá venía de la construcción. Venía muy cansado, con hambre. Se sentó, se hizo su pan. Y cuando vio que era el último que había, literalmente se lo sacó de la boca y me lo dio. Y eso es algo que hace un papá. Y ahí entendí que realmente él es mi papá. Y va a sonar un poco loco lo que vaya a decir, pero agradezco que Manuel haya salido de mi vida, porque gracias a eso, mi papá llegó a mí. Y cumplió ese rol de una manera, pero... Y ahí fue cuando yo decidí que Manuel tenía que pagar pensión, porque resulta que mi papá, cuando yo tenía 6, 7 años, él le llevó los papeles a su casa para que los firmara, para que mi papá me pudiera adoptar. Y él dijo que no, porque su sangre siempre va a correr por mi pena y yo siempre iba a ser su hija, le molestara a quien le molestara. Entonces yo dije, perfecto, que pague por su sangre. Esa fue mi decisión. Y ahí yo le exigí a mi mamá que lo demandara. Y de hecho le pedí que por favor firmara un papel que me diera la autorización para yo hacer la mediación, teniendo 16 años. Y así lo hicimos. Mi mamá no quería recibir ni un peso de él. No quería nada, porque ella sabía que él no estaba interesado a mí. Pero yo vi tan mal a mis papás y necesitábamos el dinero, así que por eso le exigí que lo demandara. Es absolutamente cierto lo que está diciendo. Eso es lo que uno espera de los papás, de las mamás. No es el pago de una pensión. Porque en nuestro país y en el mundo en general, las situaciones económicas, las malas situaciones económicas, las situaciones precarias, las necesidades, son algo que es una parte de nuestra realidad, lamentablemente. Y uno señor que llega adulto, seguramente si usted hace una, respectiva de su vida, uno no se acuerda cuántas veces tuvo zapatillas nuevas o cuántos regalos le hicieron para la Navidad. Pero uno sí se acuerda del cariño y sacrificio de los padres. Eso sí uno lo lleva por el resto de la vida grabado. Y en eso no hay ninguna historia entre usted y su hija. Solamente decirle que no vamos a hacer nada más, porque ya la verdad es que me encantaría revertir todo esto, pero no se puede. Simple, no se puede. Me encantaría ganármela, pero ya no se puede. Esa es la realidad, no se puede. Ese no se puede, supongo que lo deja tranquilo. No, 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 para nada. Pero no se puede. Ella es grande. Fíjese que en esta enorme cantidad de años que llevo ya trabajando en este tema, he aprendido que sí se puede. Que sí hay padres que les interesa recuperar el tiempo perdido. Tiempo que no van a recuperar nunca. Pero pueden construir una nueva relación. Se nota, se nota, pero a la primera vista, cuando hay alguien que se le interese. ¿Qué no es el caso? ¿Han visto que hay como un dicho de abuelita que dice que las cosas que parten mal no terminan bien? Acá esto partió muy mal. Don Manuel, que es muy distinto a la historia que tiene Nayarit, Nayarit dice que su mamá le contó que los dos estaban separados de sus parejas y tuvieron una relación en ese intertanto. Lo que relata Don Manuel es que durante estos cinco primeros años que él dice que estuvo con ella, lo que él dice es que en realidad él seguía con su mujer. Y esos cinco años que él dice haber estado con su hija, luego él lo arregla y dice que la verdad es que él seguía con su mujer, engañaba a su mujer y algunos fines de semana se arrancaba a la casa de Nayarit a estar con su hija. O sea, la vio bien poco entonces. O sea, dentro de esos cinco años que él dice haberla visto, la debe haber visto bien poco porque su mujer no sabía que él tenía contacto con esta otra familia, porque eran la familia, aunque suene terrible, eran la otra familia, era la familia oculta, eran la doble vida. No era la realidad de él. Y él está súper consciente de eso. Él está consciente de que él eligió eso. No obstante, si bien él lo cuenta como un... Él es bien sincero, y eso hay que reconocerlo, en contarlo sin ningún problema, él no se hace responsable en ningún caso de eso. De hecho, él refiere que él termina con la mamá de Nayarit cuando ella le pide elegir, ¿no es así? ¿Qué pasó ahí? Me dijo que eligiera entre ella o mi señora, digamos. Yo dije, ¿tú me conociste en esta condición? Sabemos nuestra condición, los dos somos separados, o sea, no separados, los dos estamos haciendo un trabajo de amante, digamos. Y opté ese día irme porque se enojó cuando volví el día lunes, porque fue un día de fin de semana, volví el día lunes y yo no estaba viviendo. Se habían ido. Y por una vez sí me enteré que se habían ido aquí después. ¿Tenías cuánto? ¿Cuatro años? Manuel, yo me fui a Viña a los siete años y me fui porque quizás tú no lo sepas, pero yo sufría de asma en Santiago y mi papá se dio cuenta que cuando íbamos a vacacionar a Viña no me enfermaba y no necesitaba nebulizarme. Por eso nos fuimos, pero yo ya tenía siete años. Ahora yo tengo entendido, no sé si será cierto, que a ti te dijeron te vas porque tú le robabas mercadería a mi mamá para llevarla a tu señora. Por favor, no hay. Yo te digo lo que me dices. Dime que soy, perdone, dime que soy un psicópata, que soy un asesino, pero no me digáis que ladrón. Pero no puedes decir que nos fuimos cuando te dieron a elegir, Manuel, si tú te viste de la casa de los niños a los años. Bien rara su escala de criminalidad, bien extraña. Es que lo estoy poniendo en una... Yo prefiero un ladrón que un psicópata que un asesino. Pamela, yo creo que en ese punto no vamos a lograr nada. Yo solo me interesaba lo que tú estabas hablando respecto a Nayarit, que ella de verdad no vaya a resultar más herida con esta situación que estamos viviendo acá. Pero hay otra cosa que ella nombró al principio de esta historia, que yo empaticé mucho por eso. La gente sabe mi historia. Entonces, cuando dijo la frase, y yo fue como... ¡Uy! Me caló hondo. El trauma la abandono. Porque pocas veces hemos hablado de ese punto cuando hemos tenido situaciones como esta, donde hay hijos que son abandonados por algunos de sus padres. Porque en este caso, y a lo mejor en la mayoría de los casos, o los más frecuentes son los padres, pero también hay hijos abandonados por sus madres. Uno, yo creo que es una experiencia tremendamente dolorosa por la incondicionalidad que uno espera en ese amor. Porque es antinatura. Porque es antinatura. O sea, la persona que más nos debiera querer en el mundo... Y más debiera proteger. Es el papá o la mamá. Y cuando esa persona nos abandona, cuando esa persona nos olvida, es inevitable desconfiar de quienes tienen menos obligaciones de quererte y menos obligaciones de cuidarte. Llámese pareja, llámese amigo, llámese conocido, llámese jefe, el que sea. Entonces, ese miedo al abandono en un niño olvidado está siempre latente. Ese miedo al abandono atraviesa la vida no solo del niño, atraviesa la vida adulta después. ¿Cómo nosotros configuramos? ¿Han visto que la gente habla del apego? Y por alguna razón la gente como que ha asociado el apego a tomar o no tomar leche de la mamá. Yo no sé muy bien, creo que viene de los animales, pero no tiene que ver con eso. El apego en el ser humano tiene que ver con que la forma en la que tú te relaciones con tus primeras figuras de apego, que se llaman, que son tus papás, las primeras figuras con las que tú generas una relación, son tus padres. La forma en la que tú te relaciones con ellos va a repetirse en el resto de tu vida. Las personas que son abandonadas por el papá o por la mamá en algún punto de su vida, quedan con la sensación de que quien me quiere me puede dejar, me puede abandonar. Y tienen constantemente miedo al abandono. Y lo más increíble es que no actúan como personas con miedo al abandono, sino que es lo que uno esperaría, que te dijeran, no te vayas, por favor, no me abandones. Todo lo contrario. Por lo general lo que hacen es presionar al otro a ver si el otro me va a dejar. Son más enojones, son más peleadores con las parejas. Es como que estuvieran todo el tiempo diciendo, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para que tú me dejes? ¿Hasta dónde aguantas? Y empiezan a presionar sus relaciones y a ir un poquitito más allá, cada vez más en las discusiones, para ver en qué minuto los van a dejar. Y en el fondo lo que están haciendo inconscientemente es simplemente decir, haga lo que haga, no me van a dejar, que es lo que necesitan saber. Porque las únicas personas que uno sabe que hagamos lo que hagamos, no nos van a dejar nunca, son los padres. Cuando ellos lo hacen, las personas quedan con miedo a que cualquier acto de ellos pueda hacer que el otro los deje. Entonces, más que ser personas suplicantes, son personas que te ponen a prueba en forma constante. Y la sensación, la imagen en la que yo las veo, que a lo mejor es verdad que no es por caricaturizarlo, es solo por dar un ejemplo. Es como si fueran, cuando uno tiene un perro que está asustado, entonces uno se acerca y el perro te ladra, pero en verdad no te ladra porque te quiere dañar, te ladra porque tiene mucho miedo que le hagas daño. ¿Le hace sentido? Sí. Mucho. Sobre todo con mi pareja, que me ha aguantado enormemente, 11 años ya, pero... ¿Tienes eso? Sí. ¿De probar? Sí. Sí, tenemos un hogar, nuestra hija es muy feliz. De hecho, nosotros en algún momento tuvimos un quiebre y él se portó excelente, se llevaba la niña día por medio, le iba a buscar todos los días y a dejarla al jardín. Él sabía que yo estaba mal económicamente y él me pagaba todo. Entonces no... Me saqué la lotería con él. Y bueno, con mi papá, que él adora a su nieta y mis papás... Sí, pero es importante que entendamos que él mismo vivió esa experiencia, lo que está diciendo Pamela, empezar a tomar conciencia de eso. Yo no sé si se puede curar a través de una terapia, si alguna vez la vida no se lo olvida, no tengo idea, pero sí es una realidad. Es una realidad eso de... ¿De quién? Uno indemne no queda. O sea, sin que... ¿Algo tiene que haber? Si algo deja, si no es normal que los padres a uno lo abandonen, no es normal que se olviden, que nunca más los vean. Aunque aparezcan otros padres maravillosos como el que apareció a usted, aunque uno tenga una mamá súper potente como me toca a mí y espectacular, igual esa ausencia queda profundamente marcada. La sensación de que esta persona que debería quererme por sobre todas las cosas y cuidarme sin importar qué, dejó de hacerlo. Entonces después de eso, ¿qué podemos esperar del resto? Esa es la sensación que les queda constantemente. Se les cuesta pedir ayuda, son más enojones. Y sí se puede sanar, pero lo primero es tomar conciencia de eso. Es saber, es lo que tú estás haciendo ahora, es decir, sí, yo lo hago. Sí, a mí me pasa. Y cada vez que te pase, acordarte que a lo mejor no es que estés peleando con tu pareja, sino que lo estás poniendo a prueba para ver si te va a dejar o no. Y eso cambia todo. Nayarit es bien consciente de ella, de su vida, de lo que pasa. Su papá la hizo bien consciente, su papá real, estoy hablando, del papá que está con ella. Sí. Su papá siempre la hizo estar en todas las decisiones de vida. Hay momentos en donde él marca cuál va a ser la vida que ella lleva. Y con eso, yo siento que la ha ido sanando. Y hay un acto que él hace, que no sé si tú te atreves a contarlo, no sé si no estoy yendo un poquito más allá y te pido disculpas, si es así, puedes decírmelo. Pero hay un acto que él hace en donde él decide no tener más hijos. ¿Puedes contar qué pasó ahí? Mis papás perdieron a mi hermanita de nueve meses de gestación, de ayer alguien, que para nosotros todos los 30 de junio es sagrado. Hacemos algo. Incluso cuando yo estaba lejos, poníamos la cámara y tomábamos once juntos, celebrando el cumpleaños de mi hermana. Y cuando ella fallece, mis papás intentan tener otro bebé, pero a mi mamá le dicen que tiene problemas en el útero. Pero que igual lo podían intentar. Y él, sin embargo, me pregunta. Me dice, hija, ¿te gustaría tener otro hermanito? Pero la mamá se puede enfermar. ¿Qué piensa usted? Y yo le digo, pero papito, si ustedes quieren tener otro hijo, yo igual lo entiendo. Y yo tenía ocho, siete. Era súper chica. Y él me dice, ¿sabes qué? No, no voy a poner en riesgo a tu mamá y yo me quedo contigo. Tú eres mi hija. Ese papá tiene algo que decir. Mire. Hola, hija. Espero que estés bien. lamento mucho no poder estar a tu lado en estos momentos. Pero ojalá salga todo bien. y decirte que te amo mucho y que pase lo que pase, siempre cuentes conmigo y la mamá porque te seguiremos apoyando en todo. me hace muy feliz la persona que eres, lo que has logrado y lograrás. Felicitarte y solamente pedirte que sigas luchando por tus derechos, por tu vida, por lo que deseas y por esa maravillosa hija que tienes. Sigue luchando, hija. Te amo. y espero que vas a celebrar los días para que estés junto a ti y darte las gracias por todo personalmente. Te amo. Besitos. Nos vemos. Cuídate. Imagino que son lágrimas de emoción. Sí, porque no es así. Nos tenemos todas las cosas. Esta vez quiso hacer. Ya él quiso dejar clarito qué tanto la quiere, qué tan papá se siente. Y lo dice en forma expresa. La trata de hija varias veces. Le habla del profundo cariño y preocupación que siento. Le ratifica que cuente con él siempre y que tiene el apoyo de él en todo lo que usted decide hacer. Incluso él. Un gran papá. Gracias. Pamela, ¿hay algo más que decir? Creo que es suficiente. Gracias. Don Manuel, usted señaló entrando, apenas había pisado ahí un lugar que estaba de acuerdo y daba su autorización. Y iba a firmar los documentos que fueran necesarios para que se produzca la adopción legal de don Gerard respecto a Nayade. Sí. Perfecto. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo entonces para citarlo a firmar esta documentación. Y así Nayade pueda cumplir su sueño y convertirse en la hija legal de este padre que es el único que ha conocido, don Gerard. Gracias. Pero yo no puedo porque me sobrepasa, porque soy a veces demasiado impulsiva, dejar que usted se vaya de aquí. Sí, tome harta agüita. Lo escucho. Sin haber escuchado lo merecido. Su hija ha sido una dama porque quizás tiene un tremendo papá que ha hecho que poco y nada importe su olvido y importe su no respuesta. Y me alegro por ella. Pero quiero que usted tenga clarito también que dañó la vida de su hija para siempre. Que todo lo que hablamos recién con Pamela de las repercusiones que produce el abandono de un padre o de una hija, su hija lo vive gracias a usted. Que habemos muchos hijos que gracias a la poca valentía de estos padres, a la cobardía y a las no respuestas quedamos marcados para siempre. La próxima vez que usted tenga un hijo al frente o que piense dejar embarazada a una mujer, asuma lo que está haciendo, asuma las consecuencias. Yo no sé, señor. No voy a entender nunca cómo una persona puede poner la cabeza en la almohada todas las noches sin saber cómo duerme su hija. ¿Cómo ni siquiera, ni siquiera después de 21 años encuentro una respuesta decente para darle a su hija? Creo que esas indolencias la vida las cobra y sinceramente espero que se la cobre. Y con esto cerramos la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!